¿Portín Cristal se burló de Alianza Lime? El club celeste ganó luego que Alianza Lime no se presentara al partido. Ante esta situación, Cristal gana automáticamente los puntos con un marcador de 3 a 0. Al finalizar, se vio a jugadores de Cristal muy felices por lo sucedido. Incluso Nilsan Loyola hizo un gesto de 3 con la mano. ¿Acaso fue una burla contra los blanquiazules? ¿Qué opinas?